Mi querido Polo, pasa por favor. Empezamos con las degustaciones. Somos muchísimos. Esto va pa' largo y me toca primero. Yes. Vamos a ver. Polo, que le cocinaste a Polo. ¿Cuál es el nombre? A Polo II, porque además mi abuelo también era... Ah, caray. O sea, es todo un linaje. Leopoldo Morín, Leopoldo Morín y Leopoldo Morín. Y ellos eran el doctor Leopoldo Morín, y luego mi papá el doctor Leopoldo Morín. Y luego yo estaba destinado a ser el tercer doctor Leopoldo Morín y eme aquí cocinando. Y rompiste la tradición. El plato de Polo se ve muy bien. Y el otro día vi una frase que me gustó mucho y que como que me revolvió un poco, que dice que las heridas que hacen los padres a los niños no hacen que los niños amen menos a los papás, hacen que se amen menos a sí mismos. Guau. Me parece hermoso. Sanar heridas. Y una de las heridas que es una tontería, pero que se me hizo a mí, fue alguna vez que obligó a mi hermana chiquita a comer unos camarones, porque le dio unas nalgadas y tal, y que te las comes. Y al día de hoy mi hermano no puede comer camarones, creo en las segundas oportunidades. Y entonces, bueno, este es como mi platillo de sanación. El amor acepta a la persona tal y como es, no como uno quiere que sea. Está muy rico. El pimiento le tenía un poco de desconfianza, porque igual iba a estar medio crudo y está muy bien. Lo logré, creería. Ella no le tenía tanta fe y la sorprendí positivamente. Bueno, Polo, a mí me encanta el pimiento morrón relleno. En este caso, muy bien trabajado, ahumado, bien pelado, delicado en los sabores. A él le dicen que su chile se ve bueno, sin albur. Muchas gracias. Polo, ¿puedes pasar a la cava, por favor? ¿Puedo pasar a la cava? Sí, sí. Estoy listo para regresar a mi estación y de repente me frenan y me dicen que pase a la cava. O sea, me voy. Ay, no. Yo tenía como seis meses sin poder darle un abrazo a mi papá. Nada me hace falta. Ojalá que sirva de energía. ¿Cómo estás tú? Bien, bien padre. Y ese abrazo me sana tanto que no tienen una idea. ¿Te gustó? Dale like y suscríbete para que sigas disfrutando de todo el contenido exclusivo que tenemos aquí en Top Chef VIP.